Este es más divertido. Calcula la probabilidad de que al tirar dos dados, la suma de los números de los dados sea 7. Una forma de hacer todas las combinaciones que dan al tirar dos dados es hacer una tabla de doble entrada. ¿Por qué se llama tabla de doble entrada? Porque tiene dos entradas. En las columnas puedo poner los números del 1 al 6 y en las filas también. Y ahora, como me piden la probabilidad de que la suma de dos números sea un número determinado... Lo que hago en cada celda es sumar los dos números. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 4, 5, 6, 7. 2 más 1, 3. 2 más 2, 4. Y así voy sumando y tengo en una tabla todas las sumas que me dan los números de dos dados. Entonces, ¿cuáles son los casos posibles o cuántos casos posibles hay? ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate. Hay 36 casos posibles. Vas muy rápido para mí. Casos posibles hay 6 por 6, 36. Y casos favorables son aquellos en los que la suma sea 7. Entonces, la probabilidad de que la suma al tirar dos dados sea 7 es 6 de 36. Que se puede simplificar como 1 de 6. Y la probabilidad de que la suma sea... mayor o igual que 10, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿A qué fácil?